Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Y hoy vamos a, en el especial Creepypastas, a hablar de libros malrollistas. Os traemos una serie de libros, ¿vale?, que dan un poco de malrollo, ya sea por el contenido que tienen, la historia que tienen detrás, etc. Sinceramente, hay muchísimos más. De hecho, a lo mejor hacemos incluso una segunda parte de este vídeo porque se nos han quedado muchos en el tinte. Sí, son libros, primero, totalmente reales, ¿vale?, y accesibles. Si buscáis un poco el nombre podéis incluso descargaros el PDF por internet o como sea, ¿vale? En primer lugar, tenemos uno de esos libros extraños, 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 que cada página es súper extraña, que es el Manuscrito Voynich. Es un libro que se escribió allá por el 1500. Tiene muchísimas ilustraciones en las que se ven varias cosas. O sea, se ven sobre todo plantas, que nadie sabe exactamente que plantas sombras son como plantas deformadas. Y por otro lado, se ven muchos planos astrales. ¿Qué son los planos astrales? O sea, del cielo, de las estrellas, de los soles, de posiciones de estrellas y cosas así. Y lo más curioso de este libro, no es esto que estamos diciendo, que esto tampoco es, es que está escrito en un idioma total y absolutamente desconocido. Nadie ha conseguido traducirlo, nadie ha conseguido saber su procedencia, nadie ha conseguido saber nada de ese idioma. De hecho, a día de hoy se sigue estudiando y se sigue intentando desvelar. Ha salido recientemente, el mes pasado, hace tal, que un tío descubrió algunas palabras que venían en ese, como era la constelación de Taur o cilantro. Por ejemplo, cuatro palabras, o sea, de un manual gigantesco, cuatro palabras así, porque es muy difícil. Pero aún así se sigue estudiando y se sigue profundizando. Vamos ahora con otro libro que toca los temas mágicos. Se llama el libro de la Esteganografía, de Johannes Triteños. Es un libro muy antiguo también, que trata temas de magia. Sobre todo lo que trata son tres volúmenes, en los que te explican que tú eres capaz de mandar un mensaje a otra persona, no por medio de cartas, ni palomas, ni nada de eso, sino mediante los espíritus. ¿Qué pasa? Los dos primeros volúmenes del libro te explican qué tienes que hacer para avisar a ese espíritu, ¿vale? Pues tienes que escribir la carta, tienes que hacer un ritual muy laborioso con una serie de oraciones, y finalmente llega el espíritu, coge tu mensaje y se lo envía a otra persona, a su destinatario, que también ha tenido que realizar ese ritual, por separado. Es de doble entrada. Entonces lo que te cuenta es que es cierto que puedas venir un espíritu y mandar tu mensaje a otro, ¿vale? Es completamente cierto. Según el logo este que escribió el libro. Claro, claro, claro. Por otra parte, el libro 3 es más rarillo porque es más específico, en el sentido de que te narra mucho cómo tienes que hacerlo, en el sentido de a qué hora exacta tienes que contactar con este ángel, y según la astrología, qué ángel va a venir, o cuál quieres que venga, o cuál es el momento más oportuno del día para enviar eso, ¿vale? Una de las cosas más curiosas de este libro es que a día de hoy se puede encontrar, es lo que decimos, y ha sobrevivido a temas de libros, a inquisiciones, a historias, porque es de las medias este libro. Entonces es curioso como antes había muchos temas de ocultismo y la mayoría jamás podremos verlo porque se han perdido. Vamos ahora con un libro muy curioso, muy curioso. A mí es que me ha dado un mal rollo menos. Sí, es de estos súper... Que es el Codex Gigas. Es una biblia, ¿vale? Es una edición de la biblia que se caracteriza por ser gigantesca, ¿vale? Tiene este porte, ¿vale? Pesa 75 kilos, ¿vale? Un tocho así. Y aparte de la biblia, antiguamente los libros no eran la biblia, eran un compendio. Entonces te venía la biblia y te venían también por varios tratados médicos y te venían también otros textos, ¿vale? Es como un resumen. Entonces, ¿qué tiene de curioso este libro? Primero vamos a contar la historia, ¿vale? Este libro lo escribió un monje que había cometido un pecado, ¿vale? Había cometido un pecado muy grande. Entonces, su crimen, el castigo que tenía, es ser lapidado vivo, o sea, ser enterrado vivo. Entonces, a cambio, habló con el papa y dijo que, a cambio de que le perdonasen la vida, iba a escribir la biblia más grande que jamás se había escrito. Entonces, le dijo, bueno, si la vas a escribir, te perdonamos. ¿Qué pasa? Que era tan gigantesca y tan descomunal, y el monje tenía ciertas horas que no le iba a dar tiempo. Entonces, tuvo que hacer un pacto con el diablo. Entonces, le dijo al diablo, ayúdame a terminar esto. Y el diablo le dijo, te ayudo, pero a cambio, tengo que aparecer en el libro. Tengo que aparecer en el libro. Entonces, en una de las páginas de esta biblia, Recordemos Soporte, y que es considerada en su momento, fue considerada la octava maravilla del mundo por lo espectacular, las ilustraciones y todo, es la primera vez que está dibujado el diablo como diablo. ¿A qué lo tenéis? De por si no, me hace una imagen del demonio. Y es súper, eso súper joder. Y lo mismo que todo eso, además te demostró que todo eso lo escribió la misma persona, porque era el mismo tipo de letra, y que es prácticamente imposible que en aquellos tiempos y con esos medios, alguien pudiese escribir todo eso solo. Entonces, son cosas que te hacen pensar. Lo mismo se puede comprobar, podéis buscar por ahí, os la podéis descargar entero. Es totalmente cierto y totalmente benímico, y da mal rollito. Vamos ahora con otro libro que también es cierto y que trata sobre esos cismos. Es el ritual romano. El ritual romano era un libro que utilizaba la iglesia, que trataba sobre los exorcismos. Te contaba sobre todo qué pasos tenías que seguir para exorcizar, qué oraciones tenías que realizar, qué ritos tenías que hacer, y era muy chungo. O sea, podía hacer oraciones durante muchas, muchas, muchas horas para intentar sacar el demonio de la víctima. Claro, te pedía, ese libro decía que tenías que hacer cosas muy bestias, muy hardcore, sin dormir, sin comer, negarle agua al paciente, era súper agresivo. Esto tuvo muchísimas polémicas, ya que, bueno, se siguió los pasos, y era muy chungo como he hecho los hermanitos del ruedo, pero hubo un caso de una chavala alemana que estaba poseída, que por medio de hacer este ritual, siguiendo los pasos del libro, murió. Y entonces el sacerdote y los padres de la víctima fueron a la cárcel, y esto dio muchísimo revuelo, por lo que la iglesia dijo, queramos que quites ese libro de la vista de todo el mundo. Y dijeron, pues no, no lo quitamos, vamos a modificarlo levemente, pero no lo vamos a quitar del todo. Y de hecho ese libro, un poco modificado para que no sea tan hardcore, sigue. Sí. De hecho en el libro anterior había citas que decía que tenías que tener mucho cuidado por leer este libro, tanto para el sacerdote como para la víctima, porque podía causar incluso una generación mental, y como era un proceso tan doloroso y tan duro, acababan mal de la cabeza. Lo que siempre comentó a la iglesia es que, vale, si ha muerto una persona, pero llevan utilizando desde hace 700 años y les está dando el resultado de todo, excepto en un caso. Entonces, pues por eso lo siguen. Sí, sí, soy... A mí por ejemplo el tema del absorción me gusta mucho, me da mucha curiosidad y de verdad creo en ello, entonces me parece un libro cuanto menos curioso. Vamos ahora con otro libro bastante curioso, que es el Malleus Maleficarum. Parece un hechizo de Harry Potter. Te cuenta los métodos que utilizaban los cazadores de brujas. Son tres partes, vale, está dividido en tres partes. La primera parte se centra sobre todo en lo que es la mitología que tienen las brujas. Los demonios que hay, los tipos de demonios, los tipos de brujas. Te citaba también, te explicaba por qué las mujeres eran más sensibles a la brujería, porque dice que eran más débiles. Es lo que dice, eran otros tiempos. El segundo volumen se centra mucho más en los ritos que siguen, ¿vale? Te detalla muy específicamente todos los ritos que siguen, desde cómo hacer los aquelarres, las pociones, los hechizos que hacen y todas las cosas así detalladas para entender más y prevenir. Y prevenir. Y el tercer volumen, el más siniestro de todos, te explica, primero, cómo diferenciarlas de personas normales, ¿vale? Y te explica cómo torturarlas, cómo sacarlas la verdad. Te explica, es súper explícito, ¿vale? Te dice maneras de que hablen. Incluso hay un trozo en el que te cuentas que una manera muy lógica de conseguir saber si es una persona o una bruja o no es prometiéndole que le iba a perdonar la vida si decía la verdad y decía que era bruja. Y en el caso de que dijese la verdad, la iban a matar de todas formas. Uno de esos libros que, joder, nadie mía, es la de barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia. Estos han sido cinco libros que recordemos son totalmente reales, los podéis encontrar por internet si buscáis un poco, los podéis descargar entero y si entendéis algo de latín, creo que todos están escritos en latín. excepto el primero que estaba escrito en lengua rana pero bueno, que podéis descargarlo y podéis encontrárnoslo y comentarnos por aquí si conocéis otros libros, posiblemente hagamos una segunda parte porque hay muchísimos más libros y nada, nos vemos mañana con otro vídeo. A mí esta sección siempre me deja como un buen cuerpo. Sí, es como un te deje con el... ¡Qué puta mierda! En fin, chicos, un besito muy grande. ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!